y bien vamos a mirar por aquí arriba vale, primeramente vamos a mirar por aquí abajo lo que tenemos aquí no hay nada grajea golpe de grasa vale gente y por aquí si bien ibais por abajo no podíais entrar en la casa pues por aquí es el camino contra la casa con mucho cuidado de no quedarse aquí porque si te caes aquí tienes que dar toda la vuelta y eso no lo creemos gente pues bien vamos a matar a la señora que toca la flauta que es la que hace las apariciones un vistacito como estamos vale, aquí podemos llevar el secuestro divino doble podemos hacerle un instant kill directamente el secuestro divino de bulto de enseña para la abérica ¡Gracias! ¡Gracias!